...de su tarpa. Estaba con una amiga, pero la amiga en ese momento... En Uruguay tres hombres violaron a una joven. En Uruguay. Las noticias locales sobre violaciones no alcanzan. Necesitamos que nos presten países limítrofes alguna. Impresionante, amigo. Impresionante. Después dicen que no crearon una patología social. La violación. Se lo comenta el dueño del camping. El dueño del camping entonces hace también la denuncia por él. Porque ella se iba a ir a Punta del Diablo y de hecho se fue. Sí. De terror. Hasta las cuatro de la tarde no lo pudo hacer en Balizas. Y sin embargo después cuando se fue a Punta del Diablo ahí la pudieron ratificar. De hecho fue la Argentina. Sí, la Argentina la que la convenció de que lo primero que me hiciera. Estaba de lía en Punta del Diablo. Trotsky no estaba. Ay, ay, ay. País generoso.